RPA SUB, la democratización de los medios de comunicación es nuestra divisa. ¿Están ustedes con el proceso de paz? ¿Sí o no? Desde luego, claro que sí. Faltaba nada, lo hemos demostrado en todos los escenarios. Precisamente el 20, el 21 de este mes de mayo estamos cumpliendo el primer año del fallecimiento del comandante Aldemar Galán, quien era en esa época el comandante del Frente 29, precisamente en una tarea que tenía que ver con la paz, en una tarea de pedagogía de paz. No olvidemos que en ese bombardeo por parte de las fuerzas militares murieron 30 de nuestros compañeros, incluido el comandante. Precisamente, repito, en una tarea que tenía que ver con la paz. Pero comandante, el 29 de frente de la FARC ha discutido temas fundamentales frente al... ¿Por qué no han ido a Cuba? No, necesariamente no hemos ido porque no hayamos querido, simplemente porque nosotros estamos representados en nuestra dirección que está en La Habana, Cuba. A nosotros estamos, nos sentimos plenamente identificados y respetamos absolutamente las decisiones que tomen nuestro secretariado que está en La Habana, Cuba. Comandante Leónel Paez, ¿Por qué le ha costado tanto trabajo a las FARC y al propio gobierno explicar lo que se está haciendo en Cuba? Los diálogos, los acuerdos. ¿Qué se está buscando de fondo? ¿Por qué les ha costado tanto trabajo? A ver, una de las causas es que carecemos de unos medios publicitarios avanzados para aclarar las cosas que se han venido trabajando allá. Pero sí se ha logrado en el campo, en las partes regionales de las áreas guerrilleras se ha hecho un trabajo pedagógico bastante amplio, la gente del campo lo entiende, qué es lo que se está haciendo, la búsqueda de las alternativas políticas que hemos tratado de buscar desde que se inicia la vida, desde el nacimiento del movimiento guerrillero, se ha dicho que si algún día se abren las puertas políticamente, ese será el camino que encontraremos y buscaremos para encaminar la lucha revolucionaria. Pero no es una contradicción cuando usted me habla de que hay unidad de criterios dentro de todos los frentes, cuando hay unos en donde dicen las autoridades que son francotiradores quienes están asesinando soldados, no hay una disyuntiva ahí que como que no cuaja, en unos lados se cumple el cese unilateral y en otros se rompen. ¿Esto qué hay de cierto? ¿Qué han hablado ustedes en Cuba de estos últimos muertes de soldados? A ver, creo que la información que nos ha mandado el secretario es que el ejército ha ido hostigando a los campamentos y si a nosotros viene el ejército a hostigarnos, ahorita le hacía el comentario, por aquí hace días que no suben, pero si suben y chocan con nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Para defendernos. Entonces claro, dicen que francotiradores que estoy acá, yo no, es que hay un combate y un combate de muertos, sencillamente. Hemos tratado de hacer un esfuerzo muy grande por evitar ese tipo de cosas, porque realmente en áreas el ejército no ha ido hostigar, pero en otras áreas sí ha hostigado. Me parece a mí, en mi propia apreciación, que creo que hay unos mandos militares que no quieren que la paz prospere y hay otros que sí quieren. Entonces hay dos tendencias, es lo que se deja notar. Entonces, si nos llegan al campamento a buscarnos, pues nosotros tenemos que pelear, sencillamente. Es que no es que queramos, es que nos obligan a pelear. Es decir, lo ocurrido en el Caquetá, donde le atribuyen estas muertes a las FARC, ¿fue en defensa propia? En defensa propia, exactamente eso ha sido en defensa propia. Otra cosa es que no lo publican de esa manera. Y dicen que no, que es que los han atacado, que los francotiradores les han matado soldados. No, ¿por qué no iba a atacar a la guerrilla también? Bien, ¿qué hago yo si voy por un camino, por alguna parte y me choco con ellos? Pues hay pelea. Por eso es que se necesita el cese al juego. Es prioridad que haya cese bilateral de juegos para que todo esto se acabe. Comandante, ¿hay plan B en el caso que se pierda el plebiscito? ¿Han charlado ustedes de esa posibilidad en un país tan polarizado como es Colombia? No, que conozcanlo, no tenemos todavía, no sé, los camaradas del secretario que están allá en la mesa discutiendo esos temas. Me imagino que deben tener alguna alternativa, ya como respectivas en caso de alguna situación parecida. Pero lo del plebiscito todavía no es un hecho, porque el plebiscito lo ha dicho el gobierno, pero no sé si en estos momentos se haya acordado ya que es la alternativa para la refrendación de los acuerdos. Pero déjenme ponérsela de este modo, usted estuvo en Cuba, estuvo sentado en la mesa de conversación, en algún momento se dialogó frente a la refrendación, llámese como se llame, ustedes insisten en una constituyente, el gobierno en un plebiscito, ¿Han contemplado la posibilidad de que si se llega a perder por el voto democrático, qué van a hacer? Nosotros confiamos en el pueblo, que el pueblo no quiere más guerra. Es una alternativa que el pueblo la tiene que pensar y dimensionar de esa manera. Nosotros estamos confiados de que el pueblo va a admitir y va a aceptar la refrendación de los acuerdos como se ha venido planteando, ya que es buscarle una alternativa a 52 años ya de guerrillas en Colombia, lo cual se hace necesario que el pueblo entienda que se necesita la paz para darle un mejor futuro a Colombia. ¿Pero qué pasaría con este proceso donde se pierda esta refrendación? Pues no nos dejarían otra opción que seguir la guerra. Y seguir la guerra sería seguir poniendo muertos, poniendo heridos, y llorar más las familias sacrificadas en una guerra que aspiramos terminarla en esta negociación. Comandante, es decir, se habla mucho que el ala fuerte del 29 de Frente de la Paz, militarmente hablando, que es la columna Daniela Aldana. ¿Hoy está comprometida la columna en este proceso de paz o hay disidencia de algunos de sus militantes? No. El Frente de Daniela Aldana está totalmente comprometido con la paz de este país. Desde un principio, inclusive antes de que los diálogos fueran públicos, nuestros superiores nos notificaron de que se estaban adelantando unos acercamientos con el gobierno y desde ese tiempo, estamos comprometidos en la búsqueda de la paz con justicia social. No ha habido en el Frente de Daniela Aldana ninguna disidencia, ni algunos que hayan manifestado lo contrario. Estamos comprometidos con la paz, no la estamos jugando. Hemos cumplido cabalmente los ceses de militerales de fuego que han declarado nuestros superiores y este último que se viene adelantando a partir del 20 de julio del año pasado, y lo hemos cumplido cabalmente. Estamos recibiendo constantemente los diferentes documentos respecto al proceso. Nos han llegado constantemente los acuerdos, los comunicados conjuntos y mantenemos en total sintonía respecto a la negociación que se viene dando en La Habana y estamos comprometidos y estamos seguros de que si el pueblo colombiano apoya este proceso, pronto lo vamos a lograr. ¿Qué tan cierto es que se estaría hablando de una alianza con el LLM? ¿La comuna Daniela Aldana y el LLM? No, esa clase de encuentros no se han dado y desconozco totalmente ese tema. No ha habido encuentros y mucho menos para hablar de alianzas. Nosotros venimos adelantando el proceso, estamos con él y tengo entendido que los compañeros helenos también están adelantando con el gobierno unos acercamientos, pero que ya tienen una agenda y que próximamente estarían listos para entrar en diálogo directo con el gobierno. Comandante Javier, ¿cómo explicarle a los guerrilleros rasos que el fin de la guerra está cerca? ¿Usted lo cree así? Sí, estamos completamente seguros de que estamos a un paso de lograr la paz como la hemos ayudado a todos los colombianos. Los guerrilleros rasos, con ellos estamos haciendo una pedagogía constante de nuestros documentos y creemos que es necesario. Todos los guerrilleros farianos y principalmente los del 29 de frente estamos comprometidos con ese proceso. Desde el último de los guerrilleros, los apoyos de los mandos estamos comprometidos en este proceso y creemos que la paz es posible. De nuestra parte tenemos toda la voluntad. Nos sentimos absolutamente representados por nuestros comandantes que están en La Habana y estamos seguros de que ese proceso tiene que terminar pronto con la paz para todos los colombianos. Usted es uno de los comandantes más antiguos del Frente 29 de las FARC. ¿Hoy le apuesta a la paz o cree que de pronto hay algo que no le gusta? Así como le apostamos firmemente a la guerra, cuando tenemos que apostarle, en este momentico estamos absolutamente convencidos que la paz es la salida. Es la mejor salida para el pueblo colombiano. Que en estos momentos la paz con justicia social es una demanda de todo el pueblo colombiano. Y por eso es que estamos seguros también que, como tú decías hace un rato, que el plebiscito o cualquier medio de la fundación, el pueblo colombiano lo va a apoyar plenamente. En este año largo, ya que se va a cumplir del cese unilateral al fuego, ¿se ha visto amenazado en Nariño por alguna acción, llámese de autodefensas o del propio Estado? No, en nuestra área no hemos tenido ningún tipo de provocación. El cese unilateral que hemos decretado, casi también se ha dado también por parte de las fuerzas militares, creo yo. De cuantos rumores del paramilitarismo, que todavía se están rearmando y se están reorganizando. Pero por parte de las fuerzas militares creo que ha habido respeto a ese unilateral, que es un unilateral. Comandante Leónel, mucho se habla de Cuba. ¿Cómo decirle al pueblo colombiano que se está negociando una paz, y no es que ustedes quieran coger al país con su propia rinca, andar por la casa y salir a la hora que quiera, y quieren los puestos que quieren? ¿Cómo decirle al ciudadano del común y corriente que lo que se está negociando es una paz, y no una impunidad de la que todo el mundo habla? Hay que coger los cuatro acuerdos. Coger los cuatro acuerdos para explicárselos a la gente, dárselos a conocer, que es la parte que no hemos podido todavía encaminar a ese trabajo, ya que, bueno y repito, nos faltan algunos medios de comunicación más amplios, que se nos abran más las puertas a nosotros para poder explicar ese tipo de cosas, para que el gobierno también está corto en ese tipo de cosas, para explicarlo a través de los medios, porque él tiene los medios, pero sí ha faltado más amplitud de explicación en todo este tipo de cosas. ¿O les ha faltado a ustedes más sinceridad y al gobierno también? No. Nosotros hemos sido sinceros desde que comenzamos el proceso, y lo hemos explicado y lo hemos planteado de la manera que justifique una solución al grave conflicto que hemos vivido. En los cuatro acuerdos hay muchas cosas que benefician al pueblo. Por ejemplo, la reforma rural, el acuerdo, el segundo punto, el acuerdo político, que es un acuerdo que garantiza verdaderamente para buscarle alternativas políticas a donde hay un pueblo sumido a una politiquería que la ha manejado la oligarquía y el Estado a través de sus mecanismos que ha tenido para manejar el pueblo de una manera no correcta. Entonces, en el acuerdo político, en el segundo punto, se ha dado alternativas para que el pueblo las asuma verdaderamente para sacar adelante el proyecto político nuestro y de los que quieran hacer política en este país. Comandante Ramiro, ¿qué tan comprometidos están ustedes con la comunidad, especialmente donde tienen ustedes presencia militar? El ver por la cordillera, en la costa del Pacífico y en otras zonas del país y sale una bandera con el logo de las FARC, ¿es marcar territorio ya? ¿Es marcado por ustedes? No necesariamente. Las banderas tienen un objetivo que es, además, propagandístico. Tenemos dominio sobre unas áreas, necesariamente sin que eso sea marcar el territorio, pero es donde hacemos presencia. La bandera cumple una misión que es netamente de propaganda, ¿cierto? Ahora, es verdad, ¿no? Si usted es una bandera de las FARC, pues, identifica que por ahí está las FARC, ¿cierto? ¿Pero eso no es intimidar a la comunidad? No, de ninguna manera, de ninguna manera. O sea, pues, puede usted entrevistar a la comunidad y mire que las banderas, pues, han sido incluso defendidas por la comunidad. Hay casos en que la comunidad ha defendido su bandera. Le ha exigido incluso al mismo ejército, déjenos la banderita ahí, porque esa bandera la colocó las FARC y no nos está haciendo ningún mal. Inclusive, con una explicación tan sencilla, la gente ha defendido las banderas. O sea, no tiene el objetivo de intimidar de ninguna manera. A veces se ha pretendido eso, ¿no? Es decir, las zonas donde están las FARC, la gente está cohesionada, intimidada. Los medios de comunicación, pues, ahora con esta apertura, pues, de medios, incluso usted, la misma presencia suya, puede dar cuenta de eso, ¿no? Que estamos en medio de la comunidad y de ninguna manera la gente se siente intimidada. Por el contrario, hay ciertos temores en la comunidad con el proceso de paz que dice, bueno, y si ustedes se van, ¿qué va a pasar? ¿Cierto? A eso también le hemos tenido respuestas, que es la organización, la defensa de los acuerdos de paz. El comandante Leónel lo decía, el mejor medio de que la gente sienta que los acuerdos los incluye es darlos a conocer. Nosotros lo estamos haciendo con los pocos mecanismos que tenemos, ¿cierto? Pero hace falta más compromiso de los medios de comunicación del mismo gobierno para que la gente sepa realmente de qué se tratan los acuerdos que en ningún momento contemplan impunidad, ¿cierto? La mayoría, si usted lo estudia bien, van encaminados a la solución de las dificultades que han sido, bueno, continuadas, continuas desde hace mucho tiempo del pueblo colombiano, precisamente estas zonas rurales y de las zonas marginales de las ciudades. Comandante Yesin, al frente de Daniel Aldana, anteriormente con una móvil Daniel Aldana, se le adjudica por parte de las autoridades el terror, la zozobra y el miedo que vive la costa del Pacífico, especialmente Tumaco. ¿Por qué? Ahora hay que aclarar primero que en la parte de Tumaco, en la parte rural, llegaron de nuevo los paramilitares. Allí se encuentran grupos de los llamados gaitanistas. Esta gente viene sembrando el terror, viene asesinando, secuestrando, extorsionando y se viene adelantando una guerra contra esos grupos. Últimamente se han adelantado algunas acciones por parte de la Daniel Aldana, con algunos resultados, se les ha quitado unos fusiles, cinco fusiles, en un asalto, donde hubieron ocho muertos, y hemos venido tratando de combatir a estos personajes, que incluso se encuentran en una zona bastante poblada, de mucho circular del ejército, de la misma policía, pero no acontece nada por parte de estos señores para defender a esta comunidad que se encuentra azotada en estos momentos. Y que estas organizaciones vienen amenazando con penetrar a las áreas donde las FARC, por algún modo en el proceso, van a dejar solas. La comunidad ha expresado mucho temor, nos ha manifestado que si nosotros nos retiramos, ¿qué ellos qué va a hacer? Inclusive nos han solicitado armas, y no solamente de la parte rural, sino también de la parte urbana de Tumaco. Nos han solicitado armas para defenderse, porque sienten mucho temor por la arremetida de estos grupos paramilitares, que la misma gente dice que están en complicidad con las fuerzas militares, porque las fuerzas militares no actúan en contra de ellos. Es una grave denuncia la que usted acaba de hacer, comandante, y es decir, ¿quiénes les están pidiendo armas? Algunos líderes, no podríamos decir nombres, ¿cierto? Pero sí, ya varios líderes se han manifestado, en ese sentido. El temor es grande. Nos dicen, compañeros, ustedes se van a desmovilizar, van a entregar las armas, de ese modo lo miren, nos van a dejar desprotegidos. Ustedes siempre han sido la alternativa para nosotros, los que nos han defendido y están reclamando nuestros derechos, y en este momento sentimos que vamos a quedar solos y que vamos a ser atropellados por las fuerzas paramilitares. Entonces, de ahí es que exigimos, para nosotros dejar las armas, es que el gobierno le dé una solución al problema del paramilitarismo en Colombia. Que le dé una solución. No sé de qué salida, no estamos diciendo que es que lo tienen que matar, pero que le dé una solución a esa problemática. Esa es una de las garantías que estamos solicitando, porque el temor es ese. No solamente de la población civil, también nuestros. Lo que estamos hablando es de dejación de armas. Comandante Javier, en estos 50 años de guerra, y más de 30 de la presencia de ustedes aquí en Nariño, hay miles de huérfanos, miles de viudas. ¿Valió la pena tanta muerte de guerrilleros, soldados, policías y hasta civiles? ¿Usted las justifica? Pues en este país tan polarizado, la guerra sin los métodos para resolver las controversias de este país, ¿no? Lastimosamente, este Estado ha sido incapaz de brindarnos otro espacio, o de brindar al pueblo colombano otro espacio que no sea la guerra. En estos momentos, es decir, en este momento, estamos convencidos de que todo lo que tú dices de los huérfanos, de los heridos, de los mutilados, esa cantidad de viudas y de muertos que ha dado el Departamento de Nariño, creo que le podemos dar otra alternativa, que es la paz. Y estamos convencidos de que la paz es necesaria para ese departamento y para el país entorno. ¿Por algún momento de su vida como guerrillero, como comandante, le ha pasado el arrepentimiento en su mente? Es decir, le arrepiento de tal muerte, de lo que hice, o por el contrario, ¿tiene alguna justificación? Pues arrepentirnos de lo que hicimos, arrepentirnos porque ingresamos a la guerrilla, es decir, no creo que haya lugar para arrepentirse de uno haber tomado la opción que era más necesaria en ese momento. De pronto sí, de algunas acciones, o de algunas cosas, de algunas circunstancias, que hubiéramos podido haber evitado. Pero lastimosamente, la crudeza de la guerra dio para todo eso. La guerra, en algún momento, aquí en el departamento, en el país entero, se degradó completamente. Así, por la arrematida tan brutal y violenta que hicieron los grupos paramilitares, y todas esas vainas, eso nos llevó a todos, a todos los que participamos en este conflicto, a degradar el conflicto colombiano. Y esta guerra fue demasiado cruel, para todas las partes. Comandante Leónel, ustedes se quieren convertir en partido político. Ese es el objetivo. Por supuesto. Y una segunda, haciendo las comparaciones, aunque no son ricosas, pero hay que hacerlo de esa manera. Sería el resurgir de la Unión Patriótica, pero con otro nombre. ¿Qué nos hace pensar a ustedes que una vez ustedes entreguen las armas, o dejen, hagan la delegación de armas, la comunidad que no se siente intimidada, les diga, no señores, ustedes ya no vamos a votar. ¿Ustedes están confiados de los votos? Por supuesto que sí. Es que, el cambiar la lucha, no quiere decir arrepentirnos de ella, de la lucha. Quiere decir que vamos a buscar un espacio, donde podamos llegar al poder, por la vía política. Porque esa ha sido la tarea, esa ha sido la alternativa del movimiento guerrillero, es llegar, hacer poder, y si se nos abren las puertas, y logramos hacerlo por la vía política, pues, por ahí es que nos tenemos que encaminar. Pero, sin que cause, lo que ha venido causando la guerra, la cantidad de muertos, desapariciones, muertos de lado y lado, porque hemos puesto de todos, tanto nosotros hemos puesto una buena cantidad de muertos, como los ha puesto el ejército también, y la policía, se han muerto civiles, por supuesto, en medio de la guerra, una confrontación cruel que ha habido. Pero, si se nos da la posibilidad de hacer política, por supuesto que vamos a hacer política. Pero, ese es el objetivo, las FARC, en el partido bolivariano, que sería uno de los nombres opcionales, que se está tejiendo en la baraja, en muchos nombres, de la izquierda, pero, ¿qué los hace pensar que la comunidad, al no verlos a ustedes con los fusiles, les digan, señores, ya no estamos intimidados, votamos por otro? El pueblo queda libre, y es de libre opinión, pero, creemos y consideramos que el pueblo nos va a buscar, y va a votar por nosotros, porque ellos saben que nosotros somos una alternativa nueva, en política, y que nosotros no le hemos fallado al pueblo, en lo que le hemos prometido. Siempre estamos al tanto, de los problemas, conocemos los problemas sociales que tiene el campo, y por eso nos arraigamos muchísimo hacia el campo, porque el campo, es el que más ha sufrido las consecuencias, la ciudad, como tal, no ha sufrido las consecuencias de la guerra, la ha sufrido es el campo, entonces, toda esta gente del campo, estoy seguro que nos va a elegir. Ahora, comandante, frente al tema de la dedicación de las armas, hay muchos de los que hablan, que el último acuerdo para blindar este proceso, tanto jurídico como constitucional, es un hecho, es ya esto, en el paso, al cese bilateral al fuego, lo debe usted, o considera así, ya que usted estuvo en Cuba. Por supuesto que sí, ya es como el último escalafón de este proceso, ya estamos dando el paso a que se dé el cese al fuego, y se den las condiciones para la vida campamentaria que tenemos que realizar, y por supuesto que ya sería el paso a lograr el acuerdo que se ha buscado, con tanto esfuerzo en Cuba. ¿Qué falta para ese paso del cese bilateral, y sería ya el último para la firma del acuerdo final? Nos falta que el gobierno tome la decisión, que el gobierno sea el que tome la decisión, y diga, bueno, listo, ya es el hecho, porque nosotros hemos dado todo, nosotros hemos hecho hasta lo imposible, por tratar de mantener el cese al fuego que hemos planteado, y que es un hecho que es visible. Me recuerdo que días hace una entrevista a un médico del hospital de Cali, el hospital del... ¿El hospital del Valle? No, el otro. ¿El Valle de Lili? Valle de Lili. Que hicieron una revisión, y ya no había ni un herido, ni un muerto ahí en el hospital, a causa de la guerra. Estaba el hospital vacío, cuando no le cabían ni un herido, ya no cabían los heridos ahí, y ya está vacío. Eso es un hecho muy, muy notorio. Como me interrumpió, largos meses, y ya casi el año, del cese unilateral al fuego, ¿qué les ha traído a ustedes de ventaja, al 29 de frente de las FARC? Pues hombre, medirlo en términos de ventajas, es complicado, porque de todas maneras, las fuerzas militares mantienen sus posiciones. No puede uno negar que hay un poco de distinción, ¿cierto? Seguramente propia de la misma confianza que se va generando, sin que eso signifique que hayamos tenido acceso a las fuerzas, muy cercanas al dominio de la fuerza pública, ¿no? Pero igual lo decía el comandante Javier, realmente en el caso de la vía del Frente 29, pues digamos, las fuerzas militares han disminuido su injerencia, su incursión en las zonas nuestras, en las zonas más dominadas por las FARC, ¿no? No obstante, no obstante, si hay atropellos, incluso con el tema de la erradicación forzada, a la comunidad, por eso la comunidad se ha encargado de hacer sus respectivas demandas. Entonces, el espacio que nosotros hayamos podido tener realmente es muy mínimo, y seguimos trasegando las mismas trochas, bueno, los mismos caminos, con el equipo a la espalda, eso no ha cambiado mucho que digamos. Comandante Yesí, las autoridades y organismos de inteligencia de los Estados Unidos califican a la columna Daniel Aldana, o frente a Daniel Aldana ahora, como un cartel de la droga. Ustedes me van a decir que no son narcotraficantes, pero, entonces, ¿de qué financian la guerra? ¿Cómo se financia? Sabiendo que ustedes tienen parecencia militar, ¿dónde están laboratorios, dónde están cultivos, ¿cómo se financian ustedes? A ver, bajo los diferentes impuestos, la impuestación que siempre lo hemos hecho en diversas áreas del país, en este caso, lógico, acá hay una, se mueve ese, ese negocio, del narcotráfico, y también se cobran unos impuestos, como también cobramos, y hacemos llamados para que, alguna gente que tiene un buen capital, aporte bajo la ley 002, de la FARC, entonces, ahí nosotros buscamos las finanzas. Venga, ¿sigue vigente ese artículo? Todavía, todavía está vigente. ¿Comparado, comparado al impuesto, que tiene el gobierno nacional para los más ricos? Todavía está vigente. Todavía está vigente, y alguna gente todavía está aportando. ¿Pero aportando voluntaria o a la fuerza? Voluntariamente. Voluntariamente, se les ha llamado, se les ha explicado, se les ha dicho el porqué, pedimos esos aportes, y hemos llegado a concertación, concertado, sin necesidad de imponer algún otro tipo de fuerza, para que den ese aporte, las retenciones, con carácter financiero, ya hace rato, años que, nuestro secretario, las prohibió, y por lo tanto, se quedó, totalmente abolido, en nuestra organización. Y entonces, las finanzas, las adquirimos de esa forma, bajo la impuestación. De ahí para allá, pues, el gobierno, a través de algunos medios de comunicación, pues, se ha dedicado, a que cada vez que van, queman una cocina, queman un laboratorio, o cogen 3, 4, 2 toneladas de coca, pues, inmediatamente, se la adjudican, al frente, Daniel Aldana, ¿sí? Entonces, que cogeron una coca, llegando a algún país, o saliendo de nuestro país, entonces, automáticamente, dicen que es nuestra. Eso es totalmente falso. Nosotros no somos narcotraficantes, sí cobramos unos impuestos, a nivel nacional, y en esta región, en ese negocio. Comandante, ¿tienen ustedes alguna relación, con los carteles mexicanos, especialmente el de Sinaloa, como se hablaba? No lo conozco, he escuchado solamente hablar, de ese tipo de carteles, por los medios de comunicación, pero esto no tenemos, ninguna clase de contactos, con mexicanos, ni ese tipo de... ¿Cómo hacer entender a la gente, o cómo creerles mejor a ustedes, que están cobrando un impuesto, del 002, usted lo acaba de decir, que es el impuesto de guerra de las FARC, están cobrando un impuesto, en gramaje, y ustedes no están detrás, de la oposición, de las manifestaciones, de los cultivadores de coca? ¿Cómo entender eso? Bueno, lo que pasa es que, el gobierno, continúa con ese método, de venir a, a arrancarle a la fuerza, sin ninguna alternativa, a las comunidades, y las comunidades, ahora se han organizado, a defender, su comida, porque es que eso es lo que les da la comida, eso es lo que les da la comida, aquí, usted puede llegar a estas áreas, y aquí no hay otra forma, de sobrevivir, ya que aquí no hay, vías de penetración, de que acá, sale muy costoso, un transporte, para cualquier, tipo de, de cultivo, de pan coger, que se, que se siembre en el área, entonces la gente, está peleando por lo de ellos, en este momento, eh, hay unos grupos de, de radicadores, inclusive muy cerca, de esta, de este, de este lugar, y la gente se ha organizado, y se ha ido para allá, automáticamente, a defender lo suyo, a reclamarle a, a esa policía, antinarcóticos, y a esos radicadores, que por Dios, que miren la situación, en que se encuentran, y que eso, eh, espontáneamente, eh, lo hace la gente, no solamente aquí en esta región, no, tengo entendido, que muchos lugares del país, eh, lo han hecho, y lo van a seguir haciendo, además, porque es que, también hay un acuerdo, en ese tema, hay un acuerdo, en La Habana, donde, se trata, se trató, del punto, de los cultivos ilícitos, y desafortunadamente, al que menos recibe, es el que tiene la hoja de coca, es el que menos recibe, entonces, la guerra, diseñada contra, los cultivos ilícitos, eh, ataca, al que menos recibe, al más desfobrecido, que es el campesino, entonces, están equivocados en eso, y los campesinos, de algún modo, eh, ya entienden, que hay un acuerdo, pero el gobierno, respecto a eso, y están reclamando, el plan, de sustitución, de cultivos, basa, eh, con un, plan de desarrollo, que sea elaborado, por las mismas comunidades, y que, de algún modo, ellos, vayan sustituyendo, sus cultivos, y puedan también, mejorar sus condiciones de vida. Se habla mucho, comandante, Ramiro, que, a la firma, del acuerdo final, de paz, ustedes, entrarían, a erradicar, estos territorios, ¿cómo entender esto? Entonces, cuando se van a echar a la gente encima, o de los mismos, ustedes mismos arrancando matas, yo no entiendo esto. No, es que eso no puede, eso no tiene. Pero, es básicamente uno de los puntos, que se está acordando, si ustedes pasarían, a erradicar, los cultivos de coca, en las zonas, donde ustedes están, con presencia militar. Pues yo creo, que esa es una más, de las especulaciones, que se hacen, quién sabe, con qué intención, no igual, cuando hablaron, de los gendarmes, de las FARC, etcétera. Bueno, nosotros somos esencialmente, una organización política, que jugaremos nuestro papel, en ese campo, ¿cierto? Y en el caso, de los cultivos de uso ilícito, claro, estaremos puestos, a propiciar, esos eventos, en que, de verdad, como está, estipulado, en el acuerdo, sobre ese punto, que esos, esos, asuntos, de la, bueno, de la sustitución, se han concertado, claro, eso sí lo haremos, de propiciar, esos eventos, de encuentro, entre la comunidad, el gobierno, y nosotros mismos, para que se, se posibilite, una sustitución, que le garantice, el cambio, de la economía, a la gente, ¿cierto? Pero, que sería, dar risa, mejor dicho, que lo vean, por ejemplo, aquí, a cualquiera de estos camaradas, o los que están, los muchachos, que están acá, con una pala, arrancándole, la mata de coca, muchas veces, a sus propios familiares. Entonces, ustedes convalidan, esos cultivos, están de acuerdo, le cobran también impuesto, a estos cultivadores? No, el cobro del impuesto, de la, de la producción, o sea, cuando ya pasa, como al segundo nivel, de la cadena, Que eso es una cadena, ¿cierto? entonces, nosotros le cobramos eso, a la producción, ya, de la coca, de la base, ¿cierto? Al campesino, que se cosecha, tres, tres hojas, pues, es imposible, entonces, eso no es cierto. Comandante, Leónel, la llamada, de resistencia civil, del expresidente, y hoy, senador Uribe, ¿los tiene a ustedes, preocupados? Pues, preocupa un poco, que un tipo, con el, con el carácter, del señor, Álvaro Uribe, un político, como lo ha sido, y lo es, tome esas decisiones, diría yo, es un tipo, un poco de locura, no es una vaina, lógica, de una persona, pedir resistencia, porque sería, armar otra guerra, otra guerra, que conllevaría, a que el pueblo colombiano, se siga desangrando, recuérdese, que la, la violencia, aquí se generó, con la muerte de Gaitán, y hoy para acá, generó una violencia, tenaz, en todo el territorio nacional, que causó, muchísimas, muertos, muchísimas víctimas, desplazamientos, y todo tipo de cosas, al, hacer eso, el señor, Álvaro Uribe, es, un, un, un acto, no racional, porque es, es que se está buscando, es la paz, o sea que, el señor Uribe, ha demostrado, en sí, lo que es, que le gusta la guerra, le gusta la, la sangre, le gusta la violencia, como siempre es, se ha caracterizado, seguir, seguir, la violencia, y seguir, invitando, a sus secuaces, paramilitares, para continuar, la posición, que siempre ha tenido, que es, ser, un criminal, ese sí, es un criminal, de Estado, que hizo parte, del Estado, y sigue siendo, parte del Estado, y todo el mundo, sabe que, Álvaro Uribe, fue creador, de las autodefensas, en Antioquia, patrocinó, dirigió, en la junta de ellos, asesinaron, a mucha gente, y, está ahí oculto, yo creo que, el señor Uribe, no bien tienes como miedo, que le toque responder, a la justicia, que, se ha logrado, llevar a, a, a futuro, que la implantaremos, dentro de las negociaciones, y seguramente, le va, le va a, le va a tocar responder, y responder allí, es quedar implicado, en eso, yo creo que, es el miedo que tiene. Comandante, Ramiro, ¿qué tanto, les ha perjudicado, a ustedes, el mismo llamado, a la resistencia, civil, que hace hoy, el senador, Uribe, en las zonas, donde ustedes, tienen presencia militar, la gente, habla, o tiene temor, frente a lo que pase, cuando ustedes, se vayan de estas zonas. Pues, ha sido, a primera vista, todavía, no se siente una reacción, en las zonas, en las zonas, de acá, sobre todo, porque son rurales, escasamente, lleven la noticia, pero no hay un medio, pues, que lleve la, la opinión de la gente, o sea, realmente no se sabe, qué opina de la gente, de ahí, a que, a que la gente, pues, le haga caso, por así decirlo, a la resistencia, que llama, el senador Uribe, yo creo que, generalmente, esta zona de Nariño, usted también es conocedor, no ha sido muy amigo, de la política, de ahí, ¿cierto? Esta gente, acá, ha sido más bien, acercible, a sectores, más, más democráticos, ¿cierto? y entonces, pues, realmente, en nuestra área, no es una cuestión preocupante, ya a nivel nacional, pues, lo han expresado, muchos, dirigentes, ¿no? Que es un llamado a la guerra, que es, la demostración, de un, de un señor, que, no, no sabemos cómo, seguramente es eso, ¿no? Temor a que, le tiene miedo la paz, le tiene miedo la justicia, que vaya a, a salir de estos acuerdos, y realmente, dé, con el, con la verdad, para llevarlo a, a juicio. Comandante, Jessy, ¿por qué siguen, empeñados, las autoridades, en decirle que ustedes, son los mayores, extorsionistas, de Nariño? Eso debe ser parte, de la propaganda, negra, la, 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 la propaganda es un medio, que utilizan para, eh, desprestigiar a la organización, y, posiblemente, eh, se han hecho, pues, en el, en el, en el trasegar de, del conflicto armado, se hicieron algunas acciones, que, eh, desafortunadamente, hay muertos, y una cantidad de cosas, y, creo que a todas les duele, y por eso, eh, diariamente están buscando, todos los medios, por desprestigiar, por acusarnos, de todo lo que pasa aquí, en, en estas áreas, en Tumaco, en, en las partes donde tiene, influencia, el frente a la ciudadana, esa, 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 ese tipo de acusación, como, como el chantaje, la extorsión, eso no lo estamos utilizando, eh, hemos tenido, lo que te dije hace rato, eh, bajo la impuestación, que está, eh, declarada en las FARC, para hacerlo, y, y con la ley 002, pero, este tipo de, de cosas, no se están adelantando, aquí en este frente, y me imagino que a nivel nacional, tampoco. Eh, comandante Javier, usted es nariñense, como avizora, su nariño del alma, en dos años. En dos años. Pues, yo creo que este proceso de paz, va a traer, muchos beneficios, para el pueblo colombiano, y principalmente, ya te digo, los sectores, rurales, tienen que, beneficiarse mayormente, de este proceso de paz. Toda esa plata, que se está gastando, en el conflicto, en la guerra, esa cantidad de millones, de millones de, pesos que se gastan en la guerra, tienen que invertirse realmente, en crear mayor equidad, en, en, en la gente. Pero para eso debe haber voluntarios, tanto del Estado, y las autoridades, y, y el pueblo en general, de hacer cumplir estos acuerdos, y que el pueblo sea propio, de estos acuerdos. Porque, porque si bien es cierto, decir, los dineros, que llegan del Estado, para estas áreas, son muy pocas. Y aparte de eso, la corrupción, es uno de los grandes cánceres, que están ocasionando también, este conflicto. Porque sobre todo, aquí en la Costa Pacífica, son días en todo, la corrupción. Entonces, si esos dineros, se los van a manejar con transparencia, y esos dineros que, iban para la guerra, y ahorita se invierten en el desarrollo, del departamento, pues me imagino que eso va a tener, bastante beneficio para el pueblo, para, el pueblo, maridense, imagino que debe ser así. Para usted como persona, como ser humano, como comandante, ¿para dónde va esta guerra? ¿Vale la pena esta guerra? Pues yo creo que esta guerra, cuando nosotros, nos vinculamos a esta guerra, la hicimos, con toda la honestidad del mundo. Como revolucionarios, pensamos que la vía armada, era uno de los caminos, para lograr mayor equidad, como te decía anteriormente. En estos momentos, con esa misma convicción, estamos diciendo que la paz, es el camino para el, pobre maridense, y para el pueblo colombiano, y que debemos asumirlo todo. Es que la paz, no es simplemente el hecho de, del silenciamiento de los fusiles. La paz tiene que reflejarse, en la equidad social. Tiene que reflejarse, en la justicia social, que es la consigna nuestra. Si eso no se da, pues, la paz simplemente, se queda en una consigna, y de pronto esta paz, que estamos, que estamos pregonando todos, y que anhelamos todos, simplemente se queda en una consigna, y sea otro, otro de los grandes, fracasos que ha tenido el país. Aspiramos a que se nos ha sido, estamos completamente convencidos, de que, entre todos los colombianos, vamos a lograr ese proyecto de paz. Muchos de los guerrilleros rasos, que están en el 21 de frente de la FARC, y casi que la mayoría, de esta, organización alzada en armas, no han terminado, ni la primaria, ni el bachillerato, y ya son personas, que les corrió el tiempito, para algo. ¿Qué va a pasar con ellos? ¿Qué va a pasar con usted? ¿Cuándo se firme la paz? ¿A qué se va a dedicar? ¿Qué sabe hacer? Pues lastimosamente, es decir, esto es lo que nos ha dejado el Estado, ¿no? Esta es decir, es la clase de gente, que ha hecho este Estado colombiano, ¿no? Pues yo creo que, en el proceso de paz, en el proceso que se viene, muchos de estos camaradas, compañeros, que combatieron junto a nosotros, pues van a tener esa oportunidad, lo que tú decías, validar la primaria, validar el bachillerato, y realmente, rechazarse, en la sociedad, como unos ciudadanos, de bien que hemos sido siempre, ¿no? Es decir, ya con otros sueños, y aspiraciones, y a cumplir, eso, mucha gente, creo que se va a dedicar a estudiar, otros a, a cultivar la tierra, a ser dirigentes, de estas comunidades, es decir, eso, se van a hacer. ¿Usted no tiene temor, de enfrentar esa vida, así nuevamente, ya sin armas, sin saber, qué va a hacer de su vida? Pues nosotros, no tenemos cuidado, lo que vamos a hacer, nosotros somos revolucionarios, y siempre las, y siempre, como te digo, las causas, que vigilan este conflicto, no se han terminado, y siempre el anhelo, por un mundo mejor, por un mundo más equitativo, porque hemos luchado siempre, con las armas, vamos a continuar luchando, con la política, por los otros medios, para que esos sueños, y esos anhelo, que tuvimos desde la juventud, nos vamos a desarrollar, es que las FARC, nos vamos a desmovilizar, o nos vamos a disolver, las FARC, nos vamos a movilizar políticamente, nos vamos a movilizar políticamente, desde que cada uno, de los combatientes, que estuvimos luchando, con el fusil en la mano, vamos a luchar, por los sueños, que hemos tenido, de una Colombia nueva, de un país mejor, todas esas vainas, ya sin armas, con la palabra, así es la política, RPA Sur, la democratización, de los medios, de comunicación, es nuestra divisa, RPA Sur, RPA Sur, RPA Sur, RPA Sur, RPA Sur,